Hola, saludos, muchas gracias por estar suscrito en este canal. Y si no estás suscrito en este canal, pues yo le invito a que usted se suscriba. Y le doy las gracias por compartir conmigo otro capítulo más por mí, por Milly Iguohar, Riding Again a Mass. El capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa planta de flores que también es una planta hospedera de las mariposas Clawless Sleifers. También son conocidas como las mariposas Azufre. Candlestick Cassia es una planta que es familia de la Fabacea y también su otro nombre científico es Sena Alata. Esto vamos a ver que es una planta maravillosa. Vamos a encontrar que esta mariposa es una de las mariposas más comunes que tenemos en el estado de la Florida. Es una planta verdaderamente hermosa, una belleza atractiva, increíble cuando esos botones abren. Vamos a ver que esta flor va a nacer a finales de verano y en el otoño, cuando vamos a poder deleitarnos nuestra vista con estas maravillosas flores del candelero Cassia. Y como les comenté, esta planta crece alrededor de 10 pies o 11 pies. Usted puede ver cómo podemos apreciar la altura en este momento que estamos enfocando el cielo para que usted tenga una idea de la altura que tiene esta planta. Imagínese, ya todavía no ha terminado el tallo de crecer todo lo que debe de crecer. Y la flor todavía está en pleno carpullo, en pleno botón. Cuando esas flores abren, son maravillosas. Vamos a ver que otra planta que va a traer a esta maravillosa mariposa azufre a su jardín va a ser la enredadera escarlata, la epomea edirifolia. Como ustedes ven, y también tenemos la salvia escarlata, tenemos la salvia cochinea. Ahora, usted ve cuántos tipos de planta podemos tener nosotros en nuestro jardín para poder atraer la especie de mariposas azufre a nuestro jardín. Tiene unas espigas maravillosamente bellas que aquí en partes del video les enseño cómo crecen sus vástagos y qué lindos se ven con el cielo azul detrás. Vamos a ver que esta planta no solamente va a llamar a diferentes especies de mariposas, vamos a verla a ella depositando sus huevos. Lo hace bien rápido, de una manera pero sumamente rápido, todo lo contrario a otras especies de mariposas que se tardan más en poner sus huevitos. Ella es bien rápida. Aquí la vemos ahí depositando su huevito. Observen en el carpullo, en la parte suave tender de la rama de la planta. Vamos a ver que su huevito es bien, pero bien pequeñito. Y en vez de ser redondito como es la monarca o es la mariposa reina, este huevito va a ser alargadito, blanquito, cuando está acabado de poner. Según va pasando el tiempo, que ya se va acercando a su manera de nacer, vamos viendo que se va tornando de un color camelista naranjoso. ¿Por qué? Porque ya va cogiendo el colorcito de que ya está lista. Allí la vemos a ella depositando. Ustedes vieron que rápido. Es algo maravilloso. Y si usted se da cuenta, en esa hojita tenemos dos huevitos depositados. Y mientras ella continúa depositando huevitos en esta planta, yo les voy a mostrar ahora cómo lucen los huevos de esta especie de mariposa. Como yo les comenté, son alargaditos y son blancos. Y si usted observa, ella los va a depositar siempre en la parte tender, en la parte jugosa, suave de la planta hospedera de ellas. Esta es una de sus plantas hospederas. Ustedes ven, aquí tenemos cuatro huevitos. Y si usted se da cuenta, también tenemos hormigas, que son los depredadores grandes, que tienen los huevos, que tienen las larvitas acabadas de nacer y que tienen las mariposas. Ellas van a vivir como huevitos de cuatro a cinco días aproximadamente. Y aquí vamos a ver al paso del tiempo, sus orugas, sus larvas, qué hermosas son. Tienen un color verdoso con azuloso, muy bonito. La vida de ella como oruga aproximadamente va a ser dos semanas. Y la vida de ellas como mariposa aproximadamente dos semanas. Usted va a ver que a veces en la misma variedad, la oruga tiene dos colores diferentes. Venga, les voy a enseñar. Esta oruga aquí amarilla, ¿verdad? Es porque ella se ha alimentado de la flor de esta planta. De esta otra, también tirándose amarillo, es porque ellas se han alimentado de las flores de la planta. Esta que se ve más verdosa es porque se ha alimentado más de las hojas. Y aquí vemos el comienzo de una metamorfosis de las mariposas azufre. Lo que usted ve hacia arriba es la colita. Ella siempre va a buscar una superficie plana, tanto hecha por el hombre como por la naturaleza. La colita es la que va a botar la gomita, que va a pegarse para ella poder sostenerse y aguantarse por dos semanas que dura este proceso. Ahora les voy a mostrar cuántas larvas más tenemos haciendo la metamorfosis de las mariposas azufre. Fíjense qué manera más espectacular, más peculiar ellas tienen de doblarse. Ahí estamos viendo en este momento, tenemos cuatro metamorfosis pasando en este mismo instante del día de hoy. Tenemos cuatro mariposas futuras allí en esta cajita de screen que es hecha de una nevera de fond. Las que venden en la tienda, pues usted la corta, le hace unas ventanas, le pone screen y ahí tiene, mire esa es la tapa. Ahí usted tiene cuidado y protección para ayudarlas a ellas a que terminen su maravilloso ciclo de vida. Aquí vemos el proceso de la metamorfosis totalmente terminado. Aquí podemos ver que se parece a una hoja. ¿Verdad que sí? Parece a una hoja. Suele ser verde, pero también puede ser amarillo. Recuerden que ella se va a alimentar de las flores y si se alimenta de las flores va a ser una oruga amarilla o color rosa o una combinación de los tres colores. Esta pupa se mueve cuando se las toca. Es algo un poquito... Usted la toca y ella se va a mover. No importa si es el segundo día, el tercer día, ella está viva y cuando usted la toca ella va a moverse. Ella se va a mover para ahuyentar a los depredadores como creen decir no me toques que yo estoy viva. ¿Verdad? A medida que se va desarrollando la mariposa en el interior la piel, el exterior de la cristalidad se adelgaza y la mariposa se vuelve visible debajo de esa cascarita transparente que tiene la cristalidad. ¿Ves? Es un proceso maravilloso. Yo tengo nacimientos de monarca, nacimientos de las mariposas reinas que son las mariposas queen, tengo nacimientos de mariposas que son maravillosos. Yo le invito a que ustedes vean esos videos para que vean qué impresionante y qué hermoso es ver nacer una mariposa. Atraiga a estas hermosas mariposas a su jardín plantando en sus plantas hospederas como por ejemplo semblando esta planta. Esta maravillosa planta de candlestick es una planta muy maravillosa. También usted puede sembrar la guisante de perdiz. También es una hospedera para esta mariposa. Otra planta hospedera también va a ser la acacia de Bahama, el zen silvestre, otras especies nativas. Los adultos se alimentan de una amplia variedad de plantas de néctar. Vamos a ver que la espiritrompa de ella es bien largo. Entonces ella va a poder tener facilidad de poder llegar a flores más profundas. Por eso es que vemos que a ella le gustan mucho las campanas. Le gustan mucho las flores tubulares porque verdaderamente cuando otra mariposa tiene problemas para poder usar esa misma flor y alivar por la profundidad que tiene el néctar de la flor, el polen, ella puede llegar sin ningún tipo de problema perfectamente porque su espiritrompa es bien largo. Esta hermosa planta la vamos a reproducir de dos maneras. Una, ella después que florece va a botar unas vainas. Esas vainas usted las va a guardar y las va a poner a secar hasta que usted esté lista para usted poder sembrarlas en maceta o directamente en la tierra. Vamos a ver que ella se va a dar también de gajitos. Usted va a cortar los gajos aproximadamente 14, 16 pulgadas de largo porque esta va más altico cortada. Usted le va a recortar con una tijera los gajitos largos sin lastimar el tallo que es donde va a salir el nuevo retoño. Y usted verá qué matas más bonitas usted va a tener de gajos y de semillas. El promedio de vida de la mariposa sufre de naranja adulto es aproximadamente de dos a cuatro semanas. Pero si un adulto logra hibernar durante el invierno fíjense qué diferencia puede llegar a sobrevivir hasta un año. Deseo este capítulo le haya gustado a usted. Suscríbase en este canal regálenme un dedito para arriba si es que le gustó este video. Vamos mi amor a despedirnos de este maravilloso capítulo. Hasta nuestro próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.